Mi nombre es Ulisse Alfonso Pedroza Rojas, profesor de planta del Instituto Técnico Guayemaral desde los finales de los 80. Actualmente soy el entrenador de ajedrez, tanto del colegio como de los escolares del Norte de Santander. Pues el ajedrez se puede considerar un deporte porque tiene una federación, la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez, que regula todo el ajedrez, tiene federaciones en cada país del mundo y el colegio se ciña a esas reglas que sigue la FIDE. También es un arte por la gran capacidad de maniobra que hay en una partida ajedrez. No tantas partidas que se han jugado de ajedrez y no se ha repetido nunca una misma partida. Hoy en día buscamos que cada joven tenga la formación integral como debe ser. Soy conocedora de que ustedes son intelectualmente los mejores en los diferentes grados y así también en los eventos deportivos. Cada día, como decimos, buscamos la excelencia y cada día mejor. Y qué mejor para nosotros, para el técnico guaymaral, que este evento se esté dando el cumplimiento para que toda la institución y el cúmulta siena de que se sigan preparando para representar no solamente al norte de Santander, sino ya con posicionamiento nacional. En el año 2014 representamos el Mundial de Ajedrez en Grecia con una ajedrez de la talla de Diana Peñaranda, de Azabala Hernández, actualmente tenemos a Valery López, a Michelle Guevara. Es decir, tenemos ajedrezistas que han representado y hoy por hoy son federativos y hacen parte como Samuel Claro. Samuel Claro es federativo, hace parte de la Selección Colombia de Ajedrez. Yo soy exalumno de esta escuela, del Instituto Técnico Guaymaral. Estudié por un tiempo acá. Mi vocación deportiva es el ajedrez. Es un deporte que me apasiona y me gusta mucho. Y bueno, fue cuando entré a este colegio que despertó mi interés con el ajedrez. Yo ya sabía mover las piezas, pero realmente fue cuando entré a este colegio en el que realmente me inspiré y quise llegar más lejos en este mundo del ajedrez. Ese mismo año quedé campeón departamental de los Juegos Súperate en 2018 de categoría infantil. Mi nombre es Valery Sofía López-Rangel. Estudio en el Instituto Técnico Guaymaral en el grado octavo. Comencé con este deporte más o menos en cuarto primario. Sabía lo básico y comenzó siendo un... como por matar el tiempo. Después comenzó a interesarme más y más y más. Practicé todavía aún más. Cuando estaba en quinto gané mi primera medalla de oro en los intercolegiados. Jugamos departamentales cuando estaba en Cessno y en virtualidad ganamos un... por grupo jugando en las departamentales. Profesor Lyser nos enseñaba cositas acerca, por ejemplo, acerca de la apertura italiana, algunos temas básicos. Que realmente eso me llamó muchísimo la atención y me animó a investigar de mi cuenta. Y gracias a eso fue que fui escalando. Además, él fue el que me introdujo en esto de los torneos, en los intercolegiados. Y realmente viendo coser estos torneos me motivó a seguir investigando de mi cuenta y volviéndome mejor jugador. La Jerez en el colegio es masivo. Lo están practicando 145 estudiantes. Cuando hay los intercolegiados, creo que el deporte donde hay más asistencia es el ajerez. Se le invita a toda la comunidad ajerezística del norte de Santander que acompañen este reto. Esto es una cultura muy buena en los colegios y esto se le vuelve como un dulce para los estudiantes cuando le agarran... ...le agarran la manera de jugar bien el ajerez como un árbol.